que algunos aseguran que la amistad de Poncho de Nígris con Wendy Guevara es puritita estrategia. En vivo saludamos a una persona que conoce a Poncho como la palma de sus dos manos. Muy buenas tardes, querida Marcela Musa Mistral. Eres una activista de tu viejo. Te queremos mucho. Aquí te saludamos, Erika, Lalo y tu servidora Adis. Para preguntarte, ¿cómo ves esto? Ayer veíamos a Poncho con sus serpientes, muy estratega, muy mal oso de negro. Pero, ¿cómo ves a Poncho? ¿Está realmente jugando con estrategia o hay algo de corazón? Amigos, queridos, qué gusto me da saludarlos siempre. Me encanta platicar con ustedes y también ahí encontrarnos en redes, en comentarios y tal. Les mando un beso y un abrazo. Fíjate, yo creo que es una de las ocasiones en las que Poncho, mi esposo, tiene la oportunidad sin querer queriendo, de mostrarse vulnerable y transparente tal cual es. ¿Le está ganando en este momento la humanidad? Le está ganando esa transparencia que a lo mejor él por ser un hombre hecho y derecho con la historia que ustedes conocen, con los escándalos, si tú quieres, bien o mal desde el principio, pues al día de hoy es un hombre que el corazón le ha ganado y creo que esa relación genuina, divertida, espontánea, también muy ocurrente y también muy irreverente, no nada más con Wendy, sino con todo el Team Infierno está surgiendo y es una realidad que no podemos negar. Y Marcia, te saluda Lalo Carrillo y que incluso el mismo Poncho le dice a Wendy de cómo te vas a vestir, ay, no te pongas las plumas, te ves más bonita con ese vestido y sin tacones, o sea, pero se ve una relación genuina que no hay forma de fingir 24-7. No hay manera de fingir, más bien siento que, y te lo digo por experiencia, digo bien o mal hace algunos años me tocó estar en un reality de Chavitos que fue buscando Timbiriche la nueva banda. Pierdes la noción, se te olvida, se te olvida que hay cámaras, se te olvida que hay micrófonos y creo que hoy el furor y el fenómeno de la Casa de los Famosos México es que estamos 24-7 siguiendo todos los movimientos. En lo particular, yo no lo estoy haciendo por salud mental y porque tengo que tener la cabeza fría para poder hacer todo afuera. Los niños, la casa de ustedes acá en Monterrey, los negocios, planear cuando tengo que ir a apoyar, planear cuando tenemos que sacar una canción, cuando tenemos que impulsar a nuestro club de apoyo de las personas que se han unido amablemente para apoyar a Poncho o apoyar a los compañeros, por ejemplo, que ahora que Poncho no estuvo nominado, pero estaba Sergio y nosotros estábamos tratando de salvar a Sergio, cosas así, ¿no? Entonces, también se ha comentado mucho, mira, cualquier cosa que comenten ahorita obviamente va a ser la nota de 8 porque se saca de contexto y se dirige hacia el beneficio de cualquier persona que así lo requiere. Entonces, yo con todo cariño y respeto lo quiero decir, es un juego, cuando termine esto probablemente nos estrecharemos la mano todos, los que tengan disposición y los que no, pues mira, que Dios los bendiga. Yo siempre lo dije, Poncho y Wendy tuvieron contacto previo al reality porque ya sabían que iban a estar ahí. Es como, por ejemplo, si un día Dios quiere, ahí sí, hago yo un programa con ustedes, pues nos vamos a hacer cuates antes y vamos a ver cómo es la personalidad y qué te gusta comer y qué color te gusta, o sea, cuestiones así y más en un programa de estrategias. Entonces, siento que hay personas que no han sabido perder, pero al mismo tiempo que no han sabido perder, creo que traen una buena estrategia de permanecer desde afuera. Sí. ¿Me explico? Porque ahora el juego es doble, o sea, están jugando afuera, perdón, están jugando dentro y estamos jugando afuera porque hay mucha gente pública también acá que estamos moviendo piezas y que pasan cosas y eso no se veía antes, creo que es la primera vez. Marce, te habla Erika González, ahora te mando un besote y saber dos cosas, la regla de oro, ahora que mencionabas del previo, ¿no? Entonces, en este previo es verdad o no que José Manuel Figueroa viajó a Monterrey, que echaron la carnita asada y que finalmente entonces hubo una traición para Marie Claire porque había un acuerdo y dos, la lista, que la lista, la famosa lista pues dice que gana Poncho. Pues mira, esa lista evidentemente es fake, yo creo que es fake, no puedo meter las manos al fuego por nadie, ¿verdad? Sí. Porque pues, pero estamos en la época de las redes sociales y de las fake news, entonces el problema es cuando de forma masiva las personas creen que es una realidad. Obviamente, una producción del tamaño y de la calidad de Endemol y la casa de los famosos México, ¿tú crees que les va a suceder un error de ese tamaño? O sea, no hay manera de que se filtre algo así porque además no está estructurado. No, bueno, yo creo que no hay forma de que esto esté ya planeado. Realmente, además, se ha estado perfilando la fuerza de cada uno de los habitantes, cada quien ha cometido errores, algunos los han perdonado, algunos otros no. No,